¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro video de Final Fantasy Brave Expo. Como bien saben, hoy inicio un rerun de la summon del evento de Cloud. Y añadieron un nuevo, otro raid, raid event y esas cosas. Entonces, lo que a mí me interesa es el summon de Cloud. Entonces, como la vez pasada, en diciembre creo que salió, no lo pude obtener. Entonces, espero tener un poco más de suerte aquí. Entonces, vamos a summon a ver cómo me va en estas invocaciones. Está el nuevo step summon de Cloud, pero no me alcanza. No alcanzo a hacer todos los pasos. Entonces, voy a tener que ser a tickets. A puros tickets. Cloud, Elfrida, William y Conrad, pues los mismos. Entonces, vamos a empezar a ver los tickets raros. La verdad es que los reruns, amigo, que sí me convienen un poco más porque hay objetos, hay equipamiento que no pude obtener la vez pasada. Porque estaba en un nivel muy bajo y no tenía muy buenas unidades. Entonces, no podía obtener los otros Conrad, está bien. Pero es otro Master. Ahí les decía, no, no, no me salía. Entonces, como no me salió Cloud, espero tener un poco más de suerte en esta. Vamos chicos, denme su suerte. No me voy a gastar todos los tickets porque la verdad Cloud ya no me interesa tanto. Si me sale, perfectísimo. Pero como si no me sale, pues ni modo, no lo voy a hacer hasta que me salga. ¿Por qué? Porque voy a guardar para Squall. Prefiero mil veces a Squall que a Cloud. Más porque no me salió la primera vez el jodido. Ah, qué mal les iba a decir. Ya, pues estoy esperando a Squall. El evento de Squall. Espero que sea no muy pronto para poder obtener 25 mil lápiz y poder hacer el Stop Summon de él. Porque es debo que va a salir otro Conrad ya, por favor. Voy a hacer los 20 tickets raros. Voy a quedar con Sia nomás para no acabármelos todos. Voy a usar unos cuantos tickets de cuantas estrellas garantizados. Y a lo mejor uso los tickets de 10%, de 90% que salga azul. Otra Miyuki, muy bien. Como si no tuviera ya de ellas. O sea, dan unidades que uno ya... Pues ya tiene, ¿no? Como que no son muy generosos con uno. Y ah, ten ahí te va otra que ya no tienes. O algo así. Hay muchos azules, muchos azules. O sea, mi color favorito es el azul. Pero no me gusta ver el azul en este juego. Edgar. Edgar, Edgar, Edgar. Es un poco difícil que salgan... Bueno, no, creo que de los más difíciles que uno toca que salga una unidad chila, por así decirlo, de los diferentes juegos... Fruits plays que he jugado, que son así. Yo creo que vendría siendo el de... Ah, Terra. Ah, yo fascina Terra. Está muy bien. Yo creo que vendría siendo el Fate. Porque el Fate... Solo he tenido unas 5 estrellas de las... 10 mil invocaciones que he hecho. Entonces creo que ese es un juego en el que si no pagas, si no te dan cosas muy buenas que digamos. Pero este tampoco. Me han salido muy buenos, muchos arco iris también, pero... De los que quieran o no, o sea, quiero a Cloud y me voy a decir nada, chinga, tu madre no te lo voy a dar. Entonces, es como que otro Conrad. Pues está bien, porque su otro Master está bien, pero... Ya, no mames. Falten 16 tickets, 16 tickets. Todavía hay oportunidad de que salga... Que salga Cloud. O el Frida o... O cualquiera. Sí, uno de esos dos. Ay, es que de haber sabido que iban a hacer este Summon de Cloud, a lo mejor y no así el de Zephyrus. Pero nada, Zephyrus sí que chilo. Pero pues es que Cloud, véanlo, pinche gato. Su machetón. Es un Baster Swirl. Shira, este no sé quién es. A ver, vamos a seguirle. Siento que... No sé tickets, ya me gasté como... ¿Cuánto me he gastado? Ni los conté. Al fin un... Un dorado. Ha de ser William o cualquier otro... Teporocho que... Ah, Wadu... Wadow... Wadow... Ahor no sé cómo se diga. Hagamos un tic de 4 estrellas garantizado. A ver cómo nos ven ese. Y que salga Azul, ¿no? No mames. Vamos, un poco de suerte, Bambad. Cagnazo. Pero pues ese momento ya lo tengo. A ver, vamos a seguirle aquí hasta quedarme en 100. Luego otro tic de 4 estrellas. Y luego los 3 de... De 90% Azul garantizado, ¿va? Y hasta ahí no me voy a acabar todos los tickets. Porque, claro, la neta... Me decepciona, claro. Mira. Oh. Como se vuelva arcoiris... Como se vuelva arcoiris... Lloro. Literal. No, ya, vayó. Crow. 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 Pero de que se están convirtiendo... Se están convirtiendo... O sea, si se siguen convirtiendo es de que... De que... De que puede que se convierta en más, ¿no? Puede que se convierta en arcoiris después. Unos cuantos años más. Firion. Personas 5. ¿Quién es? Aún se puede, aún se puede. Pero. Y es que salen arcoiris ahí. ¿Por qué no me dan eso que están ahí? Van. Otra vez. Faltan 10 tickets. Faltan 10 tickets. Lo que me sorprende es que ponen muchas unidades 3-3... Es que llegan a 5 y rara vez alguien usa. O sea, apenas quedes iniciando, pues sí te sirven. Pero ya después... Con bases 3 estrellas, pues no te sirve la cosa. Pero estos de heaven otra vez. O sea, con unidades 3 estrellas, pues como que no sirve muy bien la cosa. Porque después se pone más difícil el... O sea, en Raid de 20 y esos no sirven mucho porque... No aguantan tanto y... Y el daño que hacen no es muy... No es... Exagerado a lo bruto. Crowe otra vez. O sea, ya están saliendo dorados. O digo, sí, dorados, perdón. Es buena señal, es buena señal. Mira, ahí va un arcoíris. ¿Por qué no me van a hacer arcoíris que pasó por ahí? Alánjaro me está tentando. Está diciendo, sigue tirando, sigue tirando. Y va a salir, sigue tirando y va a salir. Aura. Faltan 7 tickets. 7 tickets. Y párale de contar con los tickets raros. Otra azul. Cian. No sé quién es. Vamos, vamos. Un arcoíris, Dios. Cloud o Elfrida. Quien sea de los dos. Con quien sea de los dos. Me doy bien servido para poder farmear bien el evento. Vamos a ver, vamos a ver. Cloud, Cloud. Pido Cloud. Yo pido Cloud. Cloud, 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 Cloud. Párale de contar. Lila. Pero ya la tengo. Ay, no puede ser posible. O sea, no está mal. Pero no me den unidades que ya tengo. No les digo, pues. Ay, perder esa madre. Un ticket así. No, no, no. Eso decepciona. Eso decepciona mucho. Ya me perdí la oportunidad de tener un Cloud o un Elfrida por esa mamada. No sé quién es ese. ¿Por qué pone? Digo, ¿por qué pone en unidades así, pues? O sea, que llegan a cinco estrellas y no nadie las va a usar. Porque literal, ¿quién lo usa? Y el que lo use, mi respeto. Yo ya me perdí un arcoiris en una mamada. Vamos a ver el Gold. No, no se transformó en arcoiris. Pura madre. Chon. Como el sushi. Como el sushi. Bueno, quedan tres tickets. Tres tickets, dos. No digo, tres tickets. Uno de... Tres, tres garantizados. Y 270% de que sean azules. Lorenz. Y Cloud me decepciona otra vez. La decepción. La traición, hermano. Aquí no se puede ir a por esos Zephyrus. Es mejor que tú, o sea, le ganaste. Pero Zephyrus me salió. Zephyrus es el vergas. Bueno, último ticket raro. El último ticket raro. Porque no me lo pienso gastar en... En alguien que no me va a salir. Ojalá se convirtiera en dorado y dorado en azul. O digo, dorado en arcoiris. No, ya. Bueno, vamos con el ticket. Último ticket de cuatro estrellas. Y los tres tickets de 10% arcoiris. Según, entre comillas. Se ganan. Entre comillas, perdón. Porque es obvio que no sale nada. William. Un... Por fin un William. Aunque ya tengo uno, ¿no? Pero... Bueno, vamos a gastarme los tres tickets y ya está ahí. Vamos a ver cómo me va en esa cosa. Porque tres tickets es un 30% de que salga arcoiris. Supuestamente, si lo combinas. ¿Me transformarán en arcoiris? No. Rassler. Pero ahí me equivoqué. No fue un 10%, un 90% azul. Porque se convirtió en dorado. Salió dorado. Ahora vamos a ver. Azul. Ya, para la lebre. O acá. Final Fantasy X. Y vamos por la última invocación. Chicos, el último ticket de 10 estrellas. 10% garantizado. Un 5 estrellas. Y es azul, claro que sí. Kefka. Bueno, no. Sería todo, chicos. Este... Como les decía. No pienso acabarme los tickets ni... Ni nada en el evento de Cloud. Porque por obvia razón el jodido no me sale. Y prefiero mil veces a... A Skwoll. Esperar el evento de Skwoll. Y estar ahorrando para lo que es... Para él. Y pues nada. Entonces. Hasta aquí le dejo. Nos vemos en el próximo... Video. Este equipo lo tengo para farmear el evento ahorita. Por eso le decía que quería un Cloud o un Elfrido. Para obtener más... Mejor las... Las cosas. Hacerlo más rápido. Pero me fui. Perdón. Nos vemos en el siguiente video. Se cuidan. Adiós.